Jonathan Lopera, hincha del rojo. Yo también estoy de rojo. Eso está muy bien. Bueno, ¿y usted tiene ese gusto por el fútbol desde que tiene uso de razón? Toda la vida, desde que pueda tener conocimiento, desde que recuerde siempre he sido hincha del Medellín, también por mi familia paterna, mis abuelos, mis tíos, todos son hincha rojos. Mi abuela era la más hincha del Medellín, entonces siempre me metieron como ese gusto por el Medellín, ese gusto por el fútbol, entonces desde que recuerdo he sido hincha del Medellín. O sea, ¿usted se va para el estadio vestido de rojo, lleva sombrillas rojas, de los que tienen digamos toda esa indumentaria especial? Cada 15 días en mi casa tengo por allá el rinconcito con todo, mi bandera, mis camisetas, tengo varias camisetas del Medellín y todo para el estadio y nos vamos completos. Mire, si uno habla de fútbol, habla de pasión y también puede hablar de paz, ¿cierto? Fútbol y paz. Ahora que estamos en un mundo un poco violento, yo diría que nosotros tenemos que darle un mensaje a los chicos, a los jóvenes, a los que están empezando a ser fanáticos y a quienes les gusta el fútbol, ¿por qué debemos vivir el fútbol en paz? El fútbol es una pasión que puede trascender casi cualquier ámbito de la sociedad o del hombre como tal, ¿cierto? Muchas veces uno pone el fútbol por encima de muchas cosas en la vida, por eso es que podemos hablar de pasión, pero definitivamente hay que mirar la forma desde pequeño, sobre todo es como donde está el proceso que debemos hacer desde los niños, desde pequeñitos, comenzar a educarlos, para comenzar a crear esa conciencia de que de todas maneras es un deporte, es un juego, es una pasión, es una fiesta, ir al estadio es una fiesta y lo debemos hacer en paz. Desde la óptica de Nacional de Espacio nosotros vemos el fútbol como una pasión por el equipo de nosotros, no por el rival, respetando siempre al rival y tratando de disfrutar solamente lo que hace nuestro equipo, respetando lógicamente el rival de turno. Y lo debemos hacer en paz, no justifica realmente ir a perder la vida, ir a perder la salud por algo que debería ser todo lo contrario, una alegría. O sea, no debería ser el fútbol o la vida, sino el fútbol y la vida. Y la vida, completamente. De todas maneras el fútbol y los estadios pienso que es un reflejo mismo de la sociedad que tenemos en la actualidad. Entonces como hablábamos, como mencionabas, que en una sociedad tan violenta, entonces en los mismos estadios vemos ese reflejo de la sociedad. Pero entonces yo creo que ahí deberíamos acompañar, mejorar la sociedad para mejorar los estadios y mejorar los estadios también para mejorar la sociedad. Para evitar todo este tipo de violencia en el fútbol, lo que debemos hacer es enfocarnos en lo que es nuestro equipo y disfrutar nuestra pasión por nuestro equipo en paz, respetando lógicamente al rival. Pero teniendo en cuenta que sin el rival no tendríamos con quién jugar, entonces eso es algo que tenemos que saber todos. Meternos solamente con lo que es nuestro equipo, animar a nuestro equipo y vivir la felicidad que nos da el ver jugar a nuestro equipo. Siempre hay una especie de rivalidad, pero entendiendo la rivalidad como de una parte sana, es la competencia. Entonces somos los dos equipos de la misma región, entonces uno siempre va a querer ganar los clásicos y los clásicos siempre es un partido que tiene más picante, que tiene más emoción, pero que se quede todo en la cancha y que al salir uno pueda llegar y encontrar con un amigo que sea hincha del nacional, vamos a tomarnos una cerveza y vamos a vivir esto, que es una fiesta. El ejemplo que le debemos dar a los niños es de una sana convivencia dentro del estadio, saber que el rival es necesario para poder disfrutar de lo que estamos haciendo. O sea, si nosotros sin rival no tendríamos equipo de fútbol, ni tendríamos a quién ganarle, ni tendríamos de quién disfrutar. Entonces necesitamos al rival, por lo tanto el rival también merece respeto y es algo con lo que debemos convivir todos.